Este martes 13 de febrero, martes 13 de febrero del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Momentos clave, la información del día. En Guerrero fueron encontrados muertos los cuatro miembros de la familia reportada como desaparecida desde el 19 de enero. Los cuerpos de Cecilia Gaspar, José Teodoro Domingo y sus dos hijos Roberto y Gaudencio fueron localizados con signos de violencia en la zona conocida como Las Antenas, en la carretera que va de Chilapa a Tlapa. Recordemos que la desaparición de esta familia ocurrió en Ayagualtempa, este lugar donde la policía comunitaria armó a niños exigiendo la búsqueda de las cuatro personas de cuya desaparición responsabilizan al grupo criminal de Los Ardillos. Ahí mismo en Guerrero, una semana del asesinato de cuatro choferes ocurrió en Chilpancingo que generó un paro en el servicio del transporte, el cierre de escuelas y a pesar de los operativos de los tres niveles de gobierno, anoche se registró un ataque a una base de camionetas de transporte en la colonia Javier Mina. El saldo, un chofer muerto y otra persona herida. Esto sucede apenas a unas horas de que el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez, garantizaba la seguridad de los transportistas y acusaba de que en algunos sectores se quería generar psicosis. Hacer un llamado muy respetuoso a la misma sociedad a que no seamos parte del brazo de quienes quieren generar psicosis e inestabilidad, de que no andemos compartiendo mensajes falsos que buscan alarmar a la sociedad. Hay gobernabilidad en el estado de Guerrero, los tres poderes están operando de manera normal. Hay incidentes que no podemos negar, pactamos con nadie. Lo más conveniente sería hacer lo que hacen en otros lados, tener reuniones ocultas. Nosotros no vamos a caer en esa dinámica. Sujetos armados dispararon anoche en Coautla, Morelos, contra la camioneta del periodista Andrés Salas, donde viajaba su chofer, quien murió más tarde, y su hermano, quien resultó herido de gravedad. A través de una transmisión en Facebook, el periodista Narroquel se había bajado metros antes y que los agresores dispararon pensando que seguían el vehículo, por lo que lo consideró como un ataque directo. Hace algunos minutos, luego de estar en una reunión con gente de la política, le pedí a mi chofer y a mi hermano que se retiraran del lugar para que atendieran otros temas. Y sujetos armados, pensando que iba yo en esa camioneta, dispararon en varias ocasiones contra la misma. Mi chofer va muy grave, mi hermano trae disparos de arma de fuego, y quienes aquí vinieron a atacar fueron personas que me estaban esperando, fueron personas que buscaban matarme. Esto en Morelos, mientras que en el sur de Veracruz fue asesinado el exalcalde de San Juan Evangelista, Andrés Valencia, se encontraba apoyando junto a otras personas en la búsqueda de un hombre que se ahogó en el río cuando atacantes a bordo de una moto le dispararon en el tramo carretero Sayula-San Juan Evangelista a la altura de la desviación de la localidad de La Lima. Valencia estuvo al frente del municipio en el periodo 2018-2021 y fue electo por el PAN. El exalcalde era esposo de Eloisa Cetina, actualmente síndica del municipio. Ayer en una conferencia inusual, en su propia conferencia que duró casi cuatro horas, el empresario Carlos Slim aseguró que actualmente la empresa Telmex ya no es negocio, pero que al ser mexicana acordó con sus hijos que no iban a venderla. También fue cuestionado sobre las causas del desplome de la línea 12 del metro y aseguró que no fue a causa de una falla de origen, sino por falta de mantenimiento. Además, hizo algunos comentarios respecto a la coyuntura política del país, entre otras cosas, dice que no es el empresario favorito del presidente. También dijo que ve como un exceso que haya tantos militares en aspectos de la vida pública y se refirió además a la reforma al Poder Judicial. Lo fundamental es que siga la decisión del Poder Judicial. Si le hacen la decisión, porque prácticamente hay un partido que queda a todos los votos, este partido va a controlar a todos, etcétera. En resumen, yo creo que hay unas cosas muy buenas que otras regulantes. Yo creo que las fuerzas armadas son excelentes, pero yo creo que es demasiado. Estoy respondiendo a tantos votos que es un exceso. Claudia Sheima, un candidato de Morena, fue ratificada como abanderada del Verde. Ya lo hizo por Morena, ya lo hizo el Partido Verde. Previamente, para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, que es mañana, compartió en su podcast una plática que tuvo con su esposo durante un desayuno en Culiacán. Ambos compartieron sus consejos sobre el amor. Un consejo para el amor, paciencia, comprensión, siempre poner el amor por encima del enojo, abrazarse, besarse, quererse mucho. Evitar zonas tóxicas, por ejemplo, la competencia, la codependencia, evitar el instinto de dominio. Los celos. Los celos es lo peor del mundo. La confianza es importantísima en ambas partes. Feliz 14 de febrero. Bueno, pues ahí está. Por cierto, César Yañez salió de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de Gobernación para integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Yañez, como recuerda, fue uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en 2018 fue relegado, fue mandado a la banca cuando el presidente criticó la boda de Yañez, la cual consideró como muy lujosa. Xochitl Galvez, candidata de oposición, regresa ya hoy de España, pero ayer desde allá se refirió al asesinato de los tres jóvenes en un bar de Villahermosa y pidió al presidente dejar de escribir libros y atender la inseguridad en el país. El video del asesinato de tres muchachos en Villahermosa, Tabasco, nos muestra cómo la cultura de la impunidad, los abrazos a los delincuentes, lleva a que un pleito menor acabe en una tragedia mayor. ¿Qué va a decir el presidente López Obrador sobre esta tragedia? ¿Qué cortina de humo va a crear hoy para distraer su responsabilidad de gobernar? ¿Volverá a criminalizar a los jóvenes? En lugar de escribir un libro de injurias, debería atender la brutal crisis de violencia que le está arrebatando la vida a los jóvenes mexicanos. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadanos, se reunió con militantes del partido en Aguascalientes, donde anunció la incorporación a su equipo de trabajo de Carla Espinosa, aspirante mesista a la presidencia municipal de Aguascalientes. El coordinador de campaña de Xochitl Galvez, en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, denunció ante línea al gobernador Samuel García, quien la semana pasada lo acusó de desviar 7 mil millones de pesos a diferentes países. Estoy aquí hoy interponiendo una denuncia en contra de Samuel García, porque hay que decirlo con todas sus palabras, un delincuente electoral con dolo durante una rueda de prensa del gobierno de Nuevo León y con recursos públicos. Samuel García hizo uso de su equipo de gobierno del Estado, instalaciones y medios de difusión para realizar actos de publicidad para desacreditar a un servidor, al candidato al Senado de la República por el principio de representación proporcional y al proyecto de Xochitl Galvez, candidata electa a la presidencia de la República por el frente. Bueno, y tal como lo habían adelantado, ya habíamos platicado ayer sobre esto, pues Morena presentó una impugnación contra la elección de la empresa Signalab como encargada de filtrar las preguntas por redes sociales que serán presentadas a las candidatas y al candidato durante el primer debate presidencial el 7 de abril. Según la denuncia, la directora de la empresa que forma parte del ITESO, Rosana Reguillo, se ha declarado abiertamente opositora a la Cuarta Transformación. Sergio Gutiérrez Luna, representante del partido Antelínea, argumentó que esto atenta contra la neutralidad en el proceso electoral. Las pruebas son, y aquí están, una serie de impresiones, de tuits, retuits, publicaciones de Xochitl Galvez y también comentarios que ella realiza en contra de Morena y del presidente que a nuestro juicio la impiden para poder realizar una labor imparcial. Por cierto, eso es sobre el primer debate, pero también hay problemas respecto al formato del segundo debate porque la Comisión Temporal de Debates del INE decretó un receso al no poder ponerse de acuerdo para aprobar el formato del segundo debate presidencial que se realizará el 28 de abril y que tiene como característica que las personas que sean seleccionadas como moderadoras tomen preguntas de ciudadanos en plazas públicas para realizarlas a cada candidato presidencial. Morena y Aliado citaron en Fast Track a sesionar en comisiones de la Cámara de Diputados al fin de aprobar una reforma que le restaría poder a la Suprema Corte de Justicia en las declaratorias de inconstitucionalidad. La iniciativa promovida por Juan Ramiro Robledo establece que cuando el Pleno de la Corte no pueda declarar inconstitucional una reforma por no alcanzar los ocho votos que requiere, se declara en automático la validez de la norma y ya no proceda a juicio o recurso alguno para ampararse contra su aplicación. La sesión que no cuenta con la firma del presidente de la comisión, el panista Felipe Macías, es el 15 de febrero a las 11 de la mañana. Ferrocarrileros en todo el país han llamado mañana a participar en una megaprotesta para exigir que el gobierno cumpla con el proyecto de justicia social que les prometió desde mayo del 2022, esto luego de que el gremio se viera afectado tras la privatización de ferrocarriles nacionales de México.